Como abogado a cargo del patrimonio de Adrián, debo leeros una declaración suya. Cecilia, aunque nuestra relación no era ni mucho menos perfecta, creía que hablarías conmigo en lugar de huir. ¿Estás bien? ¡Obra, fuerza! ¿Qué le ha pasado? Se ha cortado las venas. Según su última voluntad, te corresponden 5 millones de dólares, supeditados, eso sí, a que no te declaren incapacitada mental. Esto no tiene sentido. ¿El qué? Adrián no se suicidaría. Escucha, vas a poder ser libre otra vez. No dejes que te adormente. ¿Hola? Tengo miedo. Ya no tienes por qué tenerle miedo. Era un sociópata. Siempre lo tenía todo. Bajo control. Decía que fuese a donde fuese, me encontraría. Se acercaría a mí. Y yo no podría verle. ¿Estás bien? Hay alguien sentado en ese sillón. He encontrado una prueba que demuestra lo que me está pasando. ¿Necesitas ayuda? Adrián está muerto. He ido a su casa hoy. No está muerto. Tengo un montón de cenizas en una caja que afirma lo contrario. Ha descubierto la forma de hacerse invisible. La única genialidad mayor que inventar algo que le haga invisible es idear la manera de torturarte, incluso estando muerto. El verdadero talento de Adrián era saber manipular a la gente. No te acerques más. No estoy loca. Por favor, tienen que creerme. ¿Estás diciendo que la persona que quiere matarla está en este cuarto ahora? ¿Pero no podemos verla? Está escuchando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Déjate ver! ¡Venga! ¡Que te vea! Ahí estás.